Siempre me he sentido muy conectada con la música. Es verdad que mi abuelo, por parte de padre, cantaba. Siempre me habían hablado de él como que era cantador, la familia de mi padre es de Jaén, entonces como que tenía esa vena como artística, ¿no? Mi voz se empezó a desarrollar más, como con eso, con 12 años me mandaron. En el colegio la canción de We Are The World. Y bueno, claro, yo empecé a ensayarla en mi casa y de repente mi padre como que abrió la puerta y me dijo Oye, Aitén, ¿estabas cantando tú? Y yo, sí, súper ilusionada. Ah, pues cantas bien. Y a partir de ahí se quedó la gracia de empezar a cantar como en navidades, en las fiestas con mi familia, hasta que ya llegó Operación Triunfo con 18 años. Pero no, o sea, nunca me imaginé que podía dedicarme a la música. Pero bueno, a veces los sueños se cumplen y también yo tuve un golpe de suerte, ¿no? Porque al final se tienen que reunir como muchos factores. Y en ese momento, pues tuve ese golpe de suerte y más lo que luego obviamente me he trabajado yo. Hay días en los que te sientes con esa inspiración que te viene por cosas que te puedan pasar en tu vida o por cosas que te cuentan o porque te has leído un libro y te ha hecho llorar muchísimo y te viene esa cosa, ¿no? Pero hago mucho lo de estar en casa y sentirme como a gusto con la grabadora del móvil grabando como, pues eso, canciones y melodías que se me van ocurriendo. Me gusta componer mis propias canciones. Eso también ha sido algo que he ido desarrollando porque yo antes de entrar en Operación Triunfo no es... Había escrito alguna canción, pero no era, ¿sabes? Yo hacía más covers de canciones que existían y no se me había pasado tanto por la cabeza como escribir mis propias canciones o algo tan normal como eso. Y luego cuando salí de Operación Triunfo viajé a Los Ángeles como un mes y medio y ahí empecé como a explotar de alguna forma toda esa creatividad que yo tenía dentro y que no había sabido como sacar. A la hora de componer tienes que ser fiel a lo que tú sientes por dentro y a lo que, ¿sabes? a lo que te lleva esa inspiración y la música que escuchas y las referencias que tú propiamente tienes, ¿no? Cuando colaboras con otros artistas como que está esa conexión que te hace de alguna forma como compartir ese talento. No lo sé, es como un intercambio de energías, de ideas y es realmente bonito. La conexión que tengo con mi equipo de trabajo es realmente muy bonita porque son como mi familia. Yo no estaría donde estoy ahora sin ellos ni muchísimo menos porque, o sea, solo en este trabajo no pasa ninguna parte. Para mí tener talento es saber... saber explotar de alguna forma y exteriorizar eso que te hace feliz, ¿no? Y poder como exprimirlo al máximo y darle esa creatividad. Yo creo que todo el mundo, todo y todo, de verdad, todo el mundo tiene algo que puedes sacar hacia afuera que es especial.